bueno vamos a ver cómo trabajar con archivos en los equipos de clase voy a ingresar a un equipo un equipo ejemplo y primero quiero explicar la diferencia entre algunos archivos en primer lugar todos los equipos tienen un canal que se llama general este canal tiene un sistema de archivos con una carpeta predefinida en todos los canales generales que se llaman materiales de clase todo lo que se ha subido a esta carpeta es solamente de consulta es solo para ver los alumnos no podrán borrar ni editar estos estos contenidos en cambio en otros canales aparece también la opción de archivos pero aparecen vacíos por defecto de forma tal que el docente puede crear las carpetas respectivas por otro lado aquí aparece otra sección de archivos la pueden ver en esta sección de archivos están todos los archivos a los que usted como docente tiene acceso ya sea porque usted los ha subido en algún canal o en algún grupo o porque alguien nos ha compartido con usted regresamos aquí lo primero en entender es la diferencia entre las carpetas de la sección de archivos la primer carpeta no permite más que ver los contenidos pero las demás carpetas serán editables el docente las crea y los alumnos inclusive pueden borrar la carpeta además existe un problema que vamos a ver seguidamente por lo menos en la carpeta general donde ya aparece materiales de clase esta es en la versión en internet la versión instalada en la computadora así se ve pero en la versión en los celulares o en los dispositivos móviles se ve como seguidamente lo presento no aparece la sección de materiales de clase si no se ve entonces que tiene que hacer el docente por regla general para que en los celulares aparezca el docente tiene que venirse nuevamente a la versión instalada o a la versión en línea de teams y crear una carpeta de materiales de clase nueva carpeta que se llame materiales de clase en mayúscula todo se diferencia de la anterior en que ésta está en mayúscula ésta está en mayúscula y ésta está en minúscula además para que sea una carpeta únicamente de consulta donde los alumnos no puedan eliminar los elementos que yo suba vamos a ir aquí a configuración y le damos clic en abrir en sharepoint al entrar a materiales de clase en sharepoint primero observe de que está en la versión web ok siempre mantiene el mismo grupo 95 y en segundo lugar usted ya entró a la carpeta ahora nos vamos a volver hasta general aquí vamos a elegir la carpeta a la cual le vamos a cambiar los permisos y presionamos los tres puntitos administrar acceso en administrar acceso en esta parte de acá vamos a observar quiénes son los propietarios y estos propietarios son las personas que tienen permiso de ver editar eliminar ok y los visitantes observemos solamente pueden ver pero los integrantes van a poder editar quiénes son los visitantes son aquellas personas que tienen un correo que no es el oficial de de la institución no son arroba mep en este caso son personas con correos gmail hotmail outlook o cualquier otra cosa esos son los visitantes ellos pueden nada más ver excelente pero en el caso de los integrantes que son los alumnos que tienen correo robamep ellos pueden editar vamos a quitarles este permiso entonces nos venimos aquí y vamos a dejar para que ellos solamente puedan ver los materiales de clase eso es todo ahora cerramos acá y listo ya en este momento hemos cambiado el permiso ahora podemos devolvernos a la otra versión a la versión instalada en la computadora para ver el cambio efectuado ahora veamos cómo lo ven los alumnos cómo lo ve el docente cómo se ve en una versión instalada en una computadora y cómo se ve en una versión instalada en un dispositivo móvil en un celular por ejemplo acabamos de entrar a la al canal general a la carpeta de archivos el docente ve tres carpetas materiales de clase con minúscula materiales de clase con mayúscula que fue la carpeta que acaba de crear y la materiales de profesor archivo que es otra carpeta que había creado el docente esta es por defecto veamos cómo lo ve el alumno en su dispositivo móvil ahora vamos aquí al dispositivo móvil el alumno entra al grupo respectivo al canal general va a archivos y él nada más ve dos carpetas la de materiales de clase con mayúscula que la que el docente acaba de crear y la de materiales del profesor archivo la que viene por defecto en el canal general materiales de clase no se ve en los dispositivos móviles ahora entra materiales de clase el alumno y observe ya ve un archivo que el alumno que puede hacer el alumno sólo puede abrir descargar o compartir o abrir en la aplicación word eso es lo único veamos lo que puede hacer el docente el docente entra ahora materiales de clase y en este documento que puede hacer él él puede establecerlo como una ficha o sea en el menú principal aquí arriba descargarlo eliminarlo anclarlo a la parte superior cambiar el nombre abrir en sharepoint mover copiar y tiene más opciones muy bien ahora vamos nuevamente a las carpetas las carpetas de archivos en materiales de clase nosotros o bueno el docente le quitó los permisos de eliminar de agregar y todo Ahora, resulta de que en la carpeta materiales del profesor Rachid, el docente olvidó cambiarle los permisos. Los alumnos pueden eliminar completamente la carpeta. Los alumnos pueden entrar a cualquier archivo y eliminarlo. ¿Ok? Así es que es muy importante que nosotros creemos, hagamos las carpetas y configuremos, por lo menos en una carpeta, permisos de únicamente lectura, para que los alumnos no puedan eliminar los archivos que nosotros tengamos ahí. Muy bien. Ahora, sobre la carga de materiales. Nosotros podemos venir aquí simplemente y elegir lo que queremos cargar. ¿Ok? Así de simple lo cargamos y este va a aparecer aquí, sin asignarse adentro de una carpeta. Si nosotros queremos asignarlo a una carpeta, el documento que tengamos nosotros acá, entonces, lo que debemos de hacer es venirnos a la carpeta correspondiente, por ejemplo a esta, y cargarlo dentro de esa carpeta. ¿Listo? Eso es simplemente. Podemos cargarlo de esa forma, o podemos abrir un navegador, un explorador, y simplemente arrastrar el archivo también. Esa es otra forma válida. Muy bien. Ahora, ese mismo procedimiento lo podemos seguir con todas las demás canales que tengamos. En cada canal, debemos de crear dentro de archivos una carpeta de materiales. Una vez que hemos creado la carpeta, recordemos en SharePoint, cambiarle los permisos. Y una vez que hemos cambiado los permisos, entonces, recordemos que aquí vamos a subir los materiales que no queremos que los alumnos editen. Podemos crear otra carpeta para que los alumnos carguen materiales. Entonces, carga de materiales de alumnos. En esta segunda carpeta, le vamos a indicar a nuestros alumnos que ellos aquí pueden venir y subir cualquier trabajo, cualquier información que nosotros ocupemos. Finalmente, para terminar, recuerde que en la carpeta general, si usted siguió la guía, quedó dos carpetas de materiales de clase. La que los alumnos van a ver en sus dispositivos móviles, son estas. Esta la puede eliminar. Listo. Aquí, los tres puntitos es la que le da opción. Y ya ahora quedó con dos carpetas. Bien, comalleros, espero que les haya servido. Que tengan el doble. Gracias.